Era porteño y cantó y lo admiraban las mozas Cuando en el tiempo de rosas pasaba envuelto en rumor De serenatas de amor por la calle colonial Y la estrella federal brillaba roja y tremenda Y aún hablan de su leyenda los patios de la rabal Aún pasa la noche sed Su sombra altiva y gravía por los barrios donde un día Fue en busca de algún querer Y unos ojos de mujer se humedecieron de llanto Mientras la noche su manto sobre los patios tendía Y la guitarra gemía con la pasión de su canto Era cantor perseguido por la guardia federal Era el mozo bueno y leal Que no encontraba su nido En el patio perseguido Ponde sus penas cantó Porque hasta allí lo buscó El puñal del mazorquero Y entre llanto lastimero De las mujeres que amo